Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos y voy a leerles esta noticia Dice el Mossad noquea Sánchez, dice tiene sus fotos, whatsapp, emails y delicada información Señor Franz Simón, usted que es un experto en todo esto, que desde un primer momento sabe Si por un lado está la unidad de élite de la Guardia Civil, que ya tiene información de Begoña Gómez Tiene bastante información porque intervino con ese software el teléfono de Aldama Y ahí han cogido conversaciones antiguas, fotos, de todo, ya lo sabe, por eso el juez le ha encargado la investigación Si por otro lado la Audiencia Nacional ya ha recibido también información de los espías franceses Que fue reportada también por los espías del Mossad Ha habido informaciones que dicen que esa información puede ser determinante Porque saldría la verdad de lo que pasó con Marruecos, de posibles negocios de Begoña Gómez E incluso otras circunstancias que rodean al presidente y a su mujer que son escandalosas Sánchez y Israel están en plena guerra Pero claro, el Mossad tampoco puede revelar nada ¿Por qué? Porque se comprometería ¿Cómo podrían hacer esto? Ir llegando a unos a otros por terceros países, por la prensa, etc. Para que saliera toda esa porquería que lleva en el Carlos Sánchez Bueno, yo creo que para unos servicios secretos como el Mossad es muy fácil filtrar esta documentación De hecho, parece ser que ya lo ha hecho No solo con algún juez, sino con la Guardia Civil Ya lo ha hecho Y según las informaciones que yo creo que ya Vamos a dejar de especular Hay determinados medios de comunicación que ya han publicado que esas filtraciones han existido Y además, hay una cosa que no se soporta Pero no se sabe exactamente qué son las filtraciones Pero desde luego que esas filtraciones han existido Parece ser que seguro atendiendo a lo que dice la prensa nacional e internacional Que recordemos que también la prensa internacional dice cosas Es que aquí parece que vivimos en una burbuja desde fuera de esto Claro, lo que no ha ayudado y lo que no ayuda Es la posición que toma el presidente del gobierno Sobre el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí en este caso Y digo al presidente del gobierno porque no es la posición que toma en líneas generales Y a lo mejor los españoles Hay que dejarlo muy claro Entonces, bueno, pues el problema, desgraciadamente El problema lo tenemos todos los españoles Básicamente ellos Pero esta gente, este matrimonio O en este caso el presidente Representa a todos los españoles Y saber lo que hay en ese teléfono No debe ser para nada agradable Por diferentes motivos Yo, en la parte que puedo saber Prefiero callármela Porque me puedo meter en un lío Y entonces prefiero no decir ni presuntamente Así de claro Pero lo que está claro Es que, por ejemplo Las conversaciones de Aldama Sí que las tienen todas Y eso lo tiene la UCO Y eso también está más que visto y sabido Y si en esas conversaciones En algún momento ha salido la mujer del presidente Pues vamos a ver cómo se para Yo, sois muy optimistas con lo de Que la Guardia Civil va a hacer bien su trabajo Probablemente lo hagan demasiado bien su trabajo Y alguien les diga que no puede hacerlo tan bien su trabajo Y la Guardia Civil, para lo bueno y para lo malo Es que es un ejército Y si el general te dice Tú te callas Pues tú acata tus órdenes y te callas No sé en qué punto A lo mejor Nuestro querido Fernando Nos puede Nos puede arrojar luz sobre eso Pero No sé hasta qué punto Si un capitán de la UCO Está investigando todo esto Con su gente Y tiene todas las pruebas Y alguien le dice Un mando superior le dice Tú me las das Y tú te callas Pues Ya tuvimos el caso de Pérez de los Cobos Que trabajaba Bajo secreto Porque se lo había solicitado su juez Y resulta que lo cesaron ¿Pero dónde acabó el pobre? Bueno, bien Es que ¿Y cómo? Pero en esto yo siempre reivindico lo mismo Yo soy funcionaria de carrera Y yo he tenido que decir que no Y me han cesado Pero es que por eso tengo un puesto vitalicio en la administración Es que yo no lo entiendo Esa obediencia debida yo no la entiendo Es que eso era lo que tendrían que estar haciendo Bueno, son los militares Hay una fiscal ahora mismo que ha sido retirada Del caso porque ha dicho que había que investigar El tema de las filtraciones de los datos personales Del novio de la señora Ayuso Que es evidente Pero si nos persiguen con la ley de protección de datos Porque no has puesto la coletilla esa En los correos, vamos, de cualquier autónomo Y resulta que sale la ministra Que aquí no dimite nadie Ni se exige tampoco dimisiones El propio PP tenía que haber dicho Esta señora se tiene que ir fuera Fuera, porque es que está revelando A las 5 de la tarde cuando la noticia Y se erige el fiscal general En el que esparce el bulo O no el bulo Pero de una situación personal De un ciudadano Que oye, no tiene por qué conocer el resto Y se valen de eso para extorsionar Y para presionar al partido de la oposición Estamos en ese nivel Y resulta que hay funcionarios En este caso una fiscal Que dice no, no, yo estoy de acuerdo Con que eso hay que investigarlo Bien, bien, pues eso es lo que tienen que hacer El señor Pérez de los Cobos luchó Y lo hizo porque él creía Que eso era lo que había que hacer A mí eso de la obediencia debida De los funcionarios no me vale De verdad que no Yo te entiendo Pero al final somos personas Yo en esta casa Pero así estamos He vivido, viví un capítulo Me acuerdo hace, pues no sé Meses En una tertulia por la noche Entró la mujer de un general de la Armada Al cual echaron de la Armada Y se vieron obligados a readmitirle Y la mujer llorando Porque claro, un marido Estamos hablando Bueno, un general de la Armada No es general En la Armada es No me sale el nombre ¿No? Almirante Y de reconocido prestigio Claro Después de años de lucha Sí Para que le volvieran a readmitir La señorita La ministra esta Que tenemos al uso De eso Obligada por los jueces Le tuvo que readmitir El hombre ya estaba jubilado Y lo que le hicieron Es sentarlo en una mesa En un pasillo Todo eso Al final ahí detrás Hay un sufrimiento personal Pero hombre Claro que hay un sufrimiento personal Que me lo cuenten a mí Pero que es que Y la gente Ahora tú le dices Al capitán este de la UCO Digo capitán Que tiene Tres hijos pequeños Y una mujer Y que está en Madrid Y que bueno Tiene una vida Un poco más estabilizada Que no Que es que le van a mandar A chafarinas A un destino Que es muy bueno Para irse con su mujer Pues hombre Yo creo Es un ejemplo Quedando minutos de programa Quiero decir No quiero que entendáis Sí, muy rápidos Hay dos temas muy importantes Primero el artículo 104 De la constitución Que obliga A los cuerpos y fuerzas De seguridad del estado A proteger el libre ejercicio De los derechos y libertades Fundamentales de los ciudadanos Con lo cual Y en mi conocimiento Los cuerpos y fuerzas De seguridad del estado Que en este caso Son de la policía nacional De la guardia civil Ningún profesional De estos cuerpos Se ha negado jamás A acatar una orden Otra cosa es que la orden Sea política En este caso Sí que hemos visto Cuestiones En el cual Hay una contradicción De la orden política Referente a lo que Implicaría este artículo 104 De la constitución española Con lo cual Nuestros cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Siempre se han debido Directamente al artículo 104 De la constitución española Que les obliga a ello Con la salvedad De la anterior ley Que he dicho Que es la del 68 De la ley de secretos oficiales Pues amigos Antes de terminar el programa Voy a darles un consejo Para las arrugas Con hacer anti-ox La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Acelera a reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colágeno anti-ox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas de relleno De la piel Como son el colágeno La elastina O la atroporastina Confía en colágeno anti-ox Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al Y se nos acabó el tiempo Señora Cabello Un placer tener aquí Pues nada El placer es mío Y apoyando a los funcionarios Que van a hacer su trabajo Pues ahí está Señor Simón Un placer Un placer Muchas gracias Señor Armado Pues otro placer Muchas gracias Y recordarles a todos ustedes Que sean buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Y que cuando uno dice la verdad Corre un serio peligro Pero al final amigos Que bien duerme Hasta mañana Cuídese mucho Aquí hay gente que insulta Y gente que somos insultados Hay gente que ataca Y gente que somos atacados Gente que miente Y gente que Tratamos De hacer de la verdad Pues nuestra forma De hacer política Y eso Bueno pues No puede llevar A la equidistancia También De los propios medios De comunicación Entre la verdad Y la mentira O a un empate Entre quien ataca Y quien está atacado Y la mentira